Tú me dijiste que me amabas y llora mi corazón Tantas promesas tú me hiciste, por eso se marchó Tú me dijiste que me amabas y llora mi corazón Tantas promesas tú me hiciste, por eso se marchó Llora y llora y llora mi corazón Sufre, sufre, por eso se marchó Llora y llora y llora mi corazón Sufre, sufre, por eso se marchó Llora y llora mi corazón Tú me dijiste que me amabas y llora mi corazón Tantas promesas tú me hiciste, por eso se marchó Llora y llora y llora mi corazón Sufre, 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 por eso se marchó Llora y llora y llora mi corazón Sufre, sufre, por eso se marchó Llora y llora mi corazón Llora y llora mi corazón